Después de haberse sometido al referendo el proyecto de constitución, ¿cuál es su criterio acerca de los precios de los alimentos, ropas y calzados? Se me tiene igual, porque no bajó ni nada. Están altos, no bajó. ¿Y usted cree que con el salario de un trabajador puedan alimentarse de este salario? A mí no me alcanza. A mí no me alcanza. No sé a lo demás. Lo he visto malo, porque han aumentado los precios. ¿Cuándo usted va a ir al mercadito a comprar una librita de carne? 50 pesos. ¿Cuántas veces con mi salario yo puedo gastar eso? Es baísimo. Por eso existen tantas cosas de hoy que la juventud está acertando, está deteriorando, está robando, precisamente cosas. Es un zapato bonito para la moda. Que vaya a 100 centímetros de dólares. ¿Y usted cree que con el salario de un trabajador puede alimentarse, vestirse y calzarse? Que baja. Los precios están muy malos, están muy ángulos, muy elevados. ¿Levados, elevados, elevados? ¿Usted cree que el salario de un trabajador alcance para alimentarse de este salario? En casa, en casa, mira yo misma, soy de esa asistencia así, de social. Porque me pagaban 147 pesos, pero está bien, me aumentaron 70. Pero bueno, cobro 200 pesos. Mira ahora mismo, entonces voy a comprar un par de aretes, porque tenía, no estaba sin aretes. 150 pesos. Los salarios son muy bajos y los precios están muy altos. ¿Usted cree que el salario de un trabajador le alcanza para alimentarse, vestirse y calzarse? No, eso sí. Eso sí me alcanza. Respecto a eso, sí, ya tú sabes que los precios de los productos actualmente están muy poquitos, no me entiendes, no sé, un poquito elevados. ¿Ha visto usted alguna mejoría después de la votación del 24 de febrero? Yo creo que la cosa va a ir por ahí, pero el porano. ¿Ha tardado por un saco de barro? ¿Se lo va a cerrado? ¿Por quién? Por el 1 de mayo, si no, no hubiese nada más, porque creo que se lo van a quitar. Lo libera, porque antes se mata. Ninguna. Ninguna. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias.